Con una fractura en el tobillo del pie derecho, terminó una mujer luego de que por descuido metiera el pie en los rayos de la rueda de un triciclo y se volcara junto con su esposo. Los hechos se registraron en la calle 51 por avenida Héctor Pérez Martínez de la Colonia Esperanza. Para médicos de la Cruz Roja, auxiliaron a la mujer lesionada y la trasladaron al Hospital General para su atención médica.